Hola, vamos a ver cómo configurar diferentes opciones de salida con Capture One. Tenemos una imagen seleccionada, estamos usando la versión Capture One Pro 3.7 y queremos determinar unas diferentes opciones de salida. De entrada lo que haremos es visualizar si tenemos la pestaña activa, en caso de no tenerla, lo que haremos es situarnos sobre la barra de las pestañas y con el botón derecho del ratón lo que haremos es añadir pestaña de herramienta o herramienta de pestaña y seleccionaremos salida. Una vez tenemos esta pestaña nueva añadida, lo que haremos es añadir una opción de resolución de salida, de opciones de salida. Esta opción será, por ejemplo, opción de resolución web. Y haremos una salida a 1024 píxeles por pulgada. Una vez la tenemos puesta, podemos obtener sólo la visualización de los habilitados o que nos muestre todas las opciones. Y aquí podremos seleccionar qué opciones queremos exportar con nuestra fotografía. Cuando queremos exportar, podemos decirle sólo a un formato de salida o a varios formatos que tengamos reconfigurados. Ahora vamos a hacer esa pre-configuración. Vamos a la primera pestaña, fórmula de proceso, y aquí en básico definiremos el tipo de fichero. JPG, la calidad. En principio vamos a realizar, en este ejemplo, una imagen web de 1024 píxeles, por la altura que nos dé. Y a partir de aquí lo que haremos será tener una imagen en baja resolución y con una compresión medianamente alta. Lo pondremos en 80. Podríamos variar entre 70 y 80, si no es una imagen final, ya que 70 ya se empieza a perder algo de calidad, pero aún tiene una calidad bastante digna. Y 80, la calidad es perfecta, no se aprecia ninguna pérdida de calidad, siempre y cuando no tengamos que manipular posteriormente la imagen. El perfil de color lo cambiaremos, en este caso en lugar del Adobe RGB, usaremos sRGB, ya que sRGB es el perfil predeterminado de las pantallas. Reproduce la gama de color más habitual que pueden reproducir la mayoría de pantallas de monitor. Resolución por pulgada lo pasaremos a 72, que es la resolución estándar de la mayoría de monitores. Y en escala lo que haremos es cogerle el eje largo, fijaos que podemos definirle el ancho por alto, el eje corto, el largo, dimensiones, ancho de altura, y en este caso lo que dividiremos es el eje largo, que queremos que sea 1024. Cambiamos centímetros por, perdón, por pulgada no, por píxeles, y aquí indicaremos 1024. Si quisiéramos, podríamos abrir las imágenes que exportásemos directamente con una aplicación, como Photoshop, por ejemplo, u otra, o predeterminadamente lo ponemos sin ninguna. Una vez tenemos esto, también podríamos indicarle, por ejemplo, que queremos incluir la clasificación y etiqueta de color. Si tenemos cinco estrellas en esta imagen, pues que incluya esa información. Si no lo queremos incluir, lo dejamos deshabilitado. También podemos incluir el copyright del autor, que lo haremos colocado normalmente en la importación de las fotografías, incluir las coordenadas GPS, si la cámara o el móvil o la imagen tiene ese contenido de coordenadas GPS, los metadatos de la cámara y cualquier otra información. Cualquiera de estas informaciones la podemos deshabilitar si nos interesa. Y si queremos enviarlo con marca de agua, porque es una imagen para ver un cliente y aprobar o no esa imagen, podemos incluir la opción de marca de agua. Dentro de marca de agua podemos incluir la opción como texto, y aquí podríamos poner el nombre que queremos y a partir de aquí, si la marca de agua es excesivamente grande, como es el caso, nos iremos a escala y reduciremos la escala de la marca de agua. Si no queremos que esté en el centro de la pantalla, tenemos esta opción de la mano que nos permitirá colocar el copyright en la zona de la imagen que nos interese. Y podemos continuar reduciendo el tamaño o ampliándolo. Lo que hemos de tener en cuenta es que Capture One no va a hacer una imagen de marca de marca de agua proporcional a las imágenes. Por lo tanto, siempre está definido por un tamaño. Por lo tanto, si tenemos imágenes de distintos tamaños, no sería este el caso, porque ya lo estamos pasando todos a 1024, pero si no definiésemos un tamaño y fuera el tamaño de origen del archivo, una imagen de un respaldo digital tendría un copyright posiblemente muy pequeño, una cámara reflex un tamaño mediano y una cámara compacta un móvil podría tener un tamaño enorme. Entonces, si las exportamos todas juntas, entonces habríamos de hacer grupos de exportación por tamaños de imagen. En este caso, hemos colocado aquí, fijaos que también tenemos la opción de hacer el desplazamiento en lugar de con la mano con los controladores para determinar la posición que nos interesa. Eso, lo que más nos guste con la imagen. Si lo queremos colocar foto a foto en el lugar más adecuado que menos estorbe en la imagen, también podemos hacerlo. Y después también podemos jugar con la opacidad de la marca de agua. Hacerla que se intuya, que sea ligeramente visible o que destroce absolutamente la imagen. Eso ya es decisión nuestra. En esta pantalla estamos viendo la marca de agua con una resolución muy baja, con la letra muy rota. Eso no es un problema ya que al exportar la imagen quedará con una resolución con alta resolución y veremos la marca de agua con una calidad perfecta. En el caso de que en lugar de querer la marca de agua con texto quisiéramos colocar nuestro logotipo, pues cambiamos de texto a imagen y lo que necesitaremos es colocar aquí una imagen. vamos a buscar una imagen que tengo previamente preparada buscamos un tamaño más adecuado y la ubicación que nos interese. Una vez lo tenemos ya podríamos exportar. si en lugar de marca de agua por defecto la hemos configurado pero no queremos que en esta imagen esté la marca de agua sencillamente seleccionamos la opción ninguna y desaparecerá la marca de agua. En denominación de salida nosotros el nombre que le asignamos al fichero exportado a la nueva fotografía podemos variarlo del original. Podemos dejarle el nombre de imagen que sería el mismo que tiene la foto original o con este botón podemos seleccionar la opción que nos interese. Fijaos que podemos usar contador de un dígito ISO, apertura muchos valores que podemos llegar a determinar sobre el nombre de la imagen. También podemos decir imagen y nombre de trabajo imagen y subnombre trabajo y nombre de imagen trabajo y subnombre etc. Tenemos muchas opciones incluso podemos ponerle un nombre personalizado. En ubicación de salida lo que vamos a determinar es cuál será la carpeta de exportación en qué carpeta me colocará estas imágenes nuevas. Esta carpeta la puedo definir a través de la flecha y puedo decirle por ejemplo en este caso he cogido escritorio y he creado una carpeta que es Capture One Exportation selecciono la carpeta y con esta carpeta por aquí solo la visualizaría aquí me muestra cuál es la carpeta no la puedes coger perdón y para seleccionarla tendría que pulsar sobre el desplegable y elegir carpeta desde aquí sí que me permite crear una carpeta nueva y seleccionar la carpeta de Sakida que es una mala reducción de salida que sería la carpeta en la que me colocaría las imágenes nuevas. Una vez seleccionado solo tengo que escoger qué imágenes quiero exportar añadir los métodos que quiero exportar estas imágenes y darle al botón de procesar. A partir de aquí Capture One hará el resto. Espero que os sea útil el vídeo. Gracias.